Y de nuevo vuelta con ustedes, los cuatros carnales Era una tarde cuando yo te vi, me enamoré de ti, sin saber la razón Me gustas y me encantas, chiquita bonita, no me atrevo a decirte Que te quiero a escondidas, no sé cómo hacer para conquistarte Ya pasan dos días, desde que te vi, yo no te he podido olvidar Siempre pienso en ti, no sé qué me pasa Que me enloqueces, con tu belleza, tú eres todo para mí Me gustas y me encantas, chiquita bonita, no me atrevo a decirte Que te quiero a escondidas, no sé cómo hacer para conquistarte Cuando escuches esta canción, que yo le hice para ti Para agarrar tu corazón, todas las noches Cuando me voy a dormir, se ve el sueño contigo Voy a estar a tu lado Pero me escuches, mi canción Si te enamoras de mí, búscame por favor company, búscame por favor Cuando escuches mi canción, que yo le hice para ti Que me quedas bien, si te enamoré de mí, búscame por favor Música 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 Gracias por ver el video